Hoy el viejo gran maestro hechicero se ha marchado, y su espíritu encantado vivirá al arbitrio nuestro. Su palabra y ciencia yo sé, y su artificio. Pobre su potencia, magia con mi auspicio. Sea ahondante, gran camino, que a destino al agua llame, y en tus rentes abundantes al estanque se derrame. Vieja escoba sin demora, toma tu traje harapiento, siempre he sido cierva, ahora cumplirás mi mandamiento. En dos pies en hiesta, surja una cabeza, con el pote presta, tu trabajo empieza. Sea ahondante, gran camino, que a destino al agua llame, y en tus rentes abundantes al estanque se derrame. Ved ya corre orilla abajo, y en el río estás realmente, y a cual rayo en su trabajo, aquí está con su torrente. Por el tobo henchido, vapor de segunda, todo llena el ruido del agua que inunda. Ya, no tanto, para quieto, ya tu objeto has acabado, pero veo que, oh qué espanto, la palabra me he olvidado. La palabra que se inmora, lo que es como antes deja. Ay ya corre y trae ahora, vuelve a ser la escoba vieja. Siempre nuevos bríos la vuelven aquí. Hay cientos de ríos, caen ya sobre mí. No, no puedo más dejarla, sujetarla, ya es de urgencia. Superfidia causa miedo, qué mirada, qué apariencia. Oh, tu ejendro del infierno, inundar la casa intentas. Del umbral hacia lo interno, corren de aguas las tormentas. Ah, por más que clame, no quiere escuchar. Fuiste escoba infame, y a eso hace tornar. Fino espera tal exceso, yo te apreso, ya reposa. Esta vieja ágil madera partirá el hacha filosa. Vedla, vuelve ya arrastrada. Ved como ahora la aniquilo. Pronto engendro serás nada. Cruja y corta el terzofilo. Bien, bravo, destrozo, deséchate, miro. Ya tengo reposo, ya libre el respiro. ¡Ay, horror! De cada parte nace aparte un nuevo ser, todas se alzan con vigor. Ayudadme, gran poder. Por la sala y la escalera corren todas empapadas. El torrente se exaspera. Oye, mago, mis llamadas. Llega sin demora. Al genio cruel. Llamé y no sé ahora liberarme de él. Al rincón escoba inquieta. Queda quieta. Pues lo nuestro es llamarte con razón por el viejo gran maestro. Amén.